¿No te presta? No, de nuevo. Dice, pues vamos a hacer... Hay que tocar algún villancito. Y yo, Elvis, tenía un montón... Bueno, tenía unos cuantos. Y entonces empezamos... Mi, mi. Sí. En plan de broma, en cantar ahí en plan Elvis y tal. Y luego de pronto nos lo tomamos en serio. Como más en serio. Y Mike dijo, voy a preparar unas voces. Y meca, meca, meca. Entonces esto ya fue para otra discusión. Sí, sí. Tengo que cantar... ¿Tienes que cantar algo? Dos aves. Dos aves. Sí. Hace mucho que os conocéis. Sí, tres años. Así, ¿no? Cuanto hace... Sí, nos conocíamos a hacer... ¡Y no, Mualto! ¡Ahora! ¡Ahora y mi mujer Beatriz! ¡Papá! ¡Mualto! 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 Y luego... ¡Mualto! 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 ¿Sí? Vale. ¡Mualto! ¡Creo! ¡Yo también creo! ¡No sé! ¡A ver! ¿V close?! ¿I'll have a blue dreamer without you? I'll be so move... ...just thinking about you... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!